Cansada de no verte, me tiro en mi alcoba, mi sueño se derrumba, la historia se repite, la agonía es intensa, no vivo a la derrota, tu ausencia es extensa, mi alma es la que explota, ni a tu sombra ignoras tanto, me pregunto al cielo santo, porque él no me ama, como a la princesa Diana, me miro al espejo y veo un esperpento al estar noche y día, viendo si estás en línea, mi cabeza no entiende, mi cuerpo no comprende, tu imagen me persigue y no puedo evitarlo, tu madre me insiste, que nos llame y luego cuelgue, por el face no me contestas, no das like a mis propuestas. Cansada 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 Ellos son Sácala a Bailar con Fumanchú y pues bueno, nos acompañan aquí, si se pudieran ir presentando por favor. Claro que sí, soy Eduardo Pueblo y toco la guitarra. Yo soy Janine Arroyo y toco percusiones y la voz. Yo soy Oceana Cristinera y toco la flauta y el fútbol. Yo Karen Corichi y estoy en las percusiones. Y bueno, ellos son Sácala a Bailar con Fumanchú, el pueblo es de Jalapa. Más o menos. No sé, igual si nos quieras contar un poquito la historia de dónde nace la agrupación, por ahí tuvimos la oportunidad de leer, esta es la segunda ocasión que cambia la alineación de Sácala a Bailar con Fumanchú. Sí, mira, te cuento rápido, yo empecé a tocar música tropical hace 10, 11 años, empecé a los 17 años y toqué con grandes personas, Guillermo Posada que es un amigo de hace mucho tiempo y por ahí un individuo que se llama Melón, de un dueto. Lobo y Melón. Ah, justamente, Melón todavía vive y tuve la oportunidad en 2004 de grabar un disco con él. Y bueno, de ahí me nació y me surgió seguir con esto de la música. Yo llegué a Jalapa en 2006 y casi inmediatamente empecé, yo soy de aquí, yo soy del DF. Ok. Casi inmediatamente empecé a tocar desde 2007 con unos amigos, Nain Solana, José Ángel Ramírez, que vamos a escuchar algunas canciones de ellos, Abril Valencia, Carlos Jaén, gente que estuvo allá. Y pues bueno, a partir del 2009 se llama la agrupación Sácala a Bailar con Fumanchú. Tuvimos la suerte en una quinta, allá en Jalapa, de tocar con los Aguas Aguas y con los Sonex, un día un partido que estaba jugando la selección. Y en el cartel, o sea, nosotros nos contrataron después. Bueno, en principio un amigo nos dijo, estaba ensayando con nosotros, oigan, ¿qué Fumanchú suena su música? Y dije, ya, está, el nombre. Y de repente, te digo, en este cartel en el que aparecimos con los Aguas Aguas y los Sonex, decía, ven a disfrutar el partido con los Aguas Aguas, con los Sonex y sácala a bailar con Fumanchú. Porque desde un momento ya sabían que nosotros tocábamos música tropical y dije, ahí está el nombre. Ahora, esa agrupación se mantuvo bastante tiempo hasta 2011. Y digamos, hay como otra temporada, porque de 2011 a 2012 yo no estuve en Jalapa, la banda se mantuvo, tuvo sus presentaciones. Y fue a partir de comienzos de 2014, o sea, tuvo una pausa la banda completamente, año y medio no se hizo ninguna actividad. Y empecé a trabajar con los músicos que te digo, con los que empecé a tocar hace 10 años, Guillermo Posada, Arturo Arias, y bueno, un par de percusionistas. Y rearmamos esta nueva serie el año pasado, y tuvimos la suerte, pues, empezamos en La Hija de los Apaches, tocamos en el Festival del Tambor y las Culturas Africanas. Grabamos el EP, que se llama Rolando por la Derecha, ¿no? Tiene cinco canciones, te digo, todo es música original. Y bueno, y de ahí, entre los movimientos y varias cosas, entre otro proyecto, ¿no? Nosotros estamos en otro proyecto. Y pues la transformación y la evolución, ¿no? Y la, digamos, la necesidad hizo… y yo agradezco mucho, ¿no? Yo me siento muy afortunado de trabajar con ellas. Y, pues, seguimos, ¿no? Seguimos adelante. Ok, sí, sí, que de hecho son cuatro discos los que han grabado. Algo así, o sea, digamos, yo he estado presente, o sea, me imagino porque viste ahí en la página, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Lo que está ahí, o sea, nosotros no hemos grabado el EP, que se llama Rolando por la Derecha, te digo, con cinco canciones. Y bueno, y ahí aparece el disco de Lobo y Melón, que grabé en 2004, ¿no? Ahí con la flauta. Hay uno que se llama Volumen 1, que son este… En vivo, ¿no? Exacto, hay uno que se llama como Recuerdos, que de ahí te decir, o sea, son… Antes se llamaba Son con Caché la banda, hace muchos años, ¿no? Es una agrupación que tiene como 20 años. Ahí quedó ese disco y en vivo tenemos, justamente, ahí estoy yo tocando la flauta, ¿no? Y ahí son unas grabaciones que hicimos en un cierto estudio muy grande, el más grande de América Latina, ahí fue en donde tuvimos la fortuna de grabar. Y bueno, con ese Fumanchu tuvimos también la fortuna de grabar en el Gran Forum, en vivo, ¿no? En el Sindicato de Músicos. Sí, o sea, la mayoría del material ese es en vivo y digamos, es como… Gracias a eso es que surge Fumanchu. Oye, bueno, y haber tocado con este dueto, ¿no? Que comentas… Bueno, Lobo se murió en los 80's. Bueno, del dueto que tuvieron, ¿no? Que se llama Amalia Batista y… Justamente. Y otras… De hecho, por ahí hay una historia muy curiosa, ¿no? Que se llama Los motivos del lobo, que viene en un libro, si mal no recuerdo, de Héctor Aguilar Camín, que se llama Historias Conversadas, que pues bueno, ahí platica un poquito, ¿no? De cuando él lo conoce, porque pues también fue un dueto muy sonado, ¿no? Y sobre todo en la adolescencia de Aguilar Camín, que pues fue lógicamente en los 70's. Representa para ti, pues mucho orgullo, ¿no? Supongo yo, a ver… Sí, no, claramente. O sea, yo ahí aprendí, ¿no? O sea, con él muchas cosas. Y te digo, con Guillermo Posada, que es un pianista con el que yo trabajé más de 20 años, ¿no? No, o sea, lo conozco desde hace 20 años, trabajé con él más de 10 años, ¿no? Sí, digamos, estuvo, ¿no? Estuvo con nosotros en Fumanchu, pero es difícil, ¿no? Es difícil entrarle aquí como al ruedo, porque te digo, hemos tocado en La Hija de los Apaches, ¿no? Y en Capitán Gallo, ¿no? Que son foros, pues, alternativos. Y además, pues, digamos, nuestro género, ¿no? Como están viendo, de repente es difícil tocar con grupos de punk, con grupos de rock, ¿no? Con grupos de ska, ¿no? Justamente. Y tenemos, o sea, es difícil, ¿no? De repente la reacción de la gente, ¿no? Y más, pues, quien te digo, los músicos pasados, pues, eran personas ya grandes, ¿no? O sea, de más de 50. Y, pues, es difícil, ¿no? Como absorberlos y saber que aquí es una inversión, un sacrificio, este, esas cosas. Y, digamos, eso es lo que como que más se les complica un poquito la difusión de su música por ser un género, digamos, bueno, pero a final de cuentas como que diferente a lo que la gente está un poquito acostumbrada. No sé si sea difícil, pero hace rato lo escuchaba. Hay que encontrar el tiempo, espacio adecuado, ¿no? Ha sido difícil, de repente, abrirnos, ¿no? Y hace poco estábamos en IPN, ¿no? Tenemos la oportunidad de que tenemos varias presentaciones en el CESID 2, en el CESID 5. Fuimos a la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, ¿no? Que está aquí cerquita. Y es muy raro, ¿no? Porque, o sea, y nos toca todavía en ESEO, ¿no? El siguiente martes vamos a estar ahí. Y los chavos en un principio es así como el rechazo completamente, ¿no? Digo, yo también soy chavo, ¿no? Pero los más chavos, pues. No, los que son un poco más chavos. En principio hay un rechazo. Y yo creo que quien se queda y escucha, aprecia, ¿no? Aprecia lo que está bien. ¿De dónde surge como tocar esta música, no? ¿Por qué tal vez no rock, no otras cosas, no? Janine, si quisieras, por favor. Pues a mí siempre me ha gustado la música para bailar, ¿no? Y disfrutarla. Entonces, yo recuerdo en mi infancia, pues yo crecí con Cha Cha Cha, yo crecí con Eddie Gormey y los Panchos, con Sonia López, con Virginia López, ¿no? Entonces, bailaba con mis abuelos, ¿no? Yo recuerdo a mis tías y abuelas bailando mambo, ¿no? Entonces, realmente creo que ya lo traigo de alguna forma de herencia. Entonces, surgió de pronto, de hecho, pues, yo soy actriz y de pronto empezó a surgir esta parte de cantar. Entonces, fue invitación a un grupo que ya era para cumbia, ¿no? Entonces, pues, a mí me gusta, me gustó. Y de pronto, pues, ya estamos con esta alineación, ya con canciones originales que a mí me encantan, ¿no? Entonces, me encanta a mí de pronto poder escribir, por ejemplo, esta de amameaweb.com, ¿no? Que es como toda esta cuestión así de, pues, de las redes y que ya que te enamoras por el chat y hasta te casas por chat. Sí, que ni los conoces, ¿no? Pero ya hay uno… Y surgen matrimonios, ¿no? Eso es bien interesante. Entonces, creo que esta alineación nos ha ido bastante bien. Hemos tenido aceptación de todo tipo, ¿no? O sea, hemos tocado hasta con grupos de punk, hemos tocado con grupos de ska. Y de verdad que la gente aprecia mucho mucho. Entonces, ha sido muy, muy padre esta alineación. Y digo, y que lo importante es lo que siempre hemos venido comentando, ¿no? Que exista difusión y sobre todo, pues, no rechazar lo que uno desconoce, ¿no? Que al final de cuentas hay ocasiones en donde uno se cierra tanto de que este es el único género que a mí me gusta y ya básicamente no está, pues, aperturado ni en el oído o auditivamente hablando a escuchar otras bandas. Bueno, quisiera preguntarle a las otras señoritas que nos acompañan aquí. Bueno, en este caso, Karen, Karen, tú eres la de percusiones. Así es. ¿Cómo llegaste aquí a Sacala a bailar con Fumanchu? Bueno, la historia, pues, yo soy grupi, de una banda que se llama Los de Abajos, una banda de ska. Entonces, pues, un día por andarles tomando fotos, los etiqueté, morocito, con Ropi, Mauricio. Vi que posteo que solicitaban baterista, percusionista para el otro proyecto que era de cumbia. Entonces, ya yo no tocaba para nada de cumbia. Está variado, está variado como… pero, digamos, el trabajo como de los arreglos los he hecho yo, ¿no? Como homogeneizar siempre el estilo, ¿no? Mantener algo correcto, igual. Algo bien definido, ¿no? Digamos. Sí, pero bueno, ahorita vas a ver que traemos como una variedad, ¿no? Si ven en la página, lo primero que va a aparecer es Fusión Latino Alternativa, ¿no? Entonces, entendiendo como… el término fusión es tan variado, ¿no? El término latino es tan variado, el alternativo es tan variado que… O sea, no me gusta creer en la ambigüedad, pero también me cuesta trabajo decir, ok, tocamos son cubanos, tocamos cumbia, tocamos cha-cha-cha, tocamos funk, tocamos hip-hop, ¿no? Estamos en todo eso. ¿Es verdad que ustedes no tienen un género así en específico? Latino Alternativo. Latino Alternativo. De que engloba todo. Todo lo que acaban de decir, ¿no? Sí, y mira, en algún momento estábamos jugando como… hicimos una cumbia allá en Jalapa y le decíamos la cumbia Dark, ¿no? Después apareció ese personaje de los Darks, ¿no? Ya ubicamos a qué va. Entonces, hablando con una chica, ¿no? Del otro proyecto, ya después les platicamos del otro proyecto, pero les decía, es que nosotros tocamos Tropidarks. Entonces, cuando yo escuché eso, dije, pues sí, yo también. Yo también, desde hace tiempo, ¿no? O sea, como un poco esa idea. Yo fui el creador, ¿no? Del género. Sí, o sea, entonces, a veces jugamos con eso, ¿no? O sea, tocamos Tropidarks, ¿no? O sea, porque es la música latina, pero tiene como un aire un poco más… Yo digo contemporáneo, a veces un poco más oscuro, ¿no? Las temáticas… Regularmente, el 90% de las canciones son de amor y de desamor. Entonces, tratamos de mantenernos en el otro 10% y aunque también escucharán la cumbia del amor. Pues, ¿no? Si podemos ir con otra canción, por favor. Sí, claro que sí. Hablando de canciones, ¿no? A veces tu ex escribe rolas y uno le escribe rolas a su ex, a otra persona, ¿no? Linda muñeca. Es un hip-hop, ¿no? Latino y este… Pues, ojalá les guste. Latino Internacional. Latino Internacional, look Latino Internacional. Un, dos, tres, y… Centenas Internacional, lo mismo llegamos a punches! comparación, a poco más, en un año 13! bueno… Y ahora sí Me eché la soga al cuello Linda muñeca, entiéndelo No soy buen hombre, solo soy un señor Yo aprendí todo a su vida en un puente Cuarto que sea Dios quien me juzgue Tú no tienes el pan oye Linda muñeca, acércalo Sé que aún me amas, soy el mejor pastor No bastó todo el cariño, mucho menos el amor Ahora vengo entendiéndote, salió claro el error Ya besaste otros labios, volaste con otro gol Ojalá que te responda como siempre, lo hice yo Espero consideres que te dejo muy río Tú no eres un objeto, vales mucho más que eso Teníamos grandes sueños y te estábamos frío Te saliste del camino, esa no fue mi elección Te sientes muy segura de tu decisión Y siempre algún día, te vas a arrepentir, nena Linda muñeca, entiéndelo No soy un buen hombre, solo soy un soñador Te ofrendí toda su vida y yo encuentro tu perdón Que sea Dios quien me juzgue Tú no tienes el valor de la linda Linda muñeca, acércalo Sé que aún te amas, soy el mejor pastor No bastó todo el cariño, mucho menos el amor Ahora vengo entendiendo que salió el carro del error No bastó todo el cariño, mucho más que salió el carro del error Aunque salió el otro cariño, mucho más que salió el papel que salió al club Entregué todo lo que un hombre puede darte Quedarse con lo malo no es mi responsabilidad Disfruta tu libertad y que encuentres pleitud Y que tu felicidad no se te caiga la ilusión Que se cumplan los sueños dentro de tu utopía Pero luego no reclames tu profunda soledad No tienes que agradecerme solo el dolor y el caos Que ofrecí siempre a tu vida Me lo dejaste claro el dolor y el sufrimiento Siempre es mi destino La justicia divina te da un buen castigo Yo no soy ningún santo ni estoy libre de pecado Pero sabes muy bien que no te libras de tu pasado Olvida ya todas mis palabras Ni siquiera eso te toca Ahora tengo otra amada No me busques ni te entregues No tengo más que darte si tu buscas mi cariño A mi me vale madre Linda muñeca Entiéndelo No soy un buen hombre Solo soy un soñador Que ofrenda toda su vida y no encuentra tu perdón Que sea Dios quien me juzgue Tú no tienes el valor nena Linda muñeca Acéptalo Sé que aún me amas Soy el mejor pozo No pasó todo el cariño Mucho menos el amor Ahora vengo entendiendo Que salió claro el error Linda muñeca Linda muñeca Linda muñeca Linda muñeca Esto fue Linda muñeca Con Sacala a Bailar con Fumanchu Risas irónicas Bueno, suponemos, ¿no? Y acabó en divorcio Y acabó en divorcio todo Pero ya Ya no podemos platicar más De esa canción ¿Qué tan complicado es para una agrupación Poder difundir su música? Tal vez como ustedes quisieran No como se puede, digamos O con pequeños espacios Sino como ustedes realmente quisieran Difundir su música Es que mira Bajo estos tiempos Y estas circunstancias Y hablando de que somos una banda autogestiva Pues se difunde en la medida De nuestras capacidades ¿No? O sea Entre nosotros hacemos La publicidad ¿No? O sea El diseño gráfico De 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 que estamos Moviendo ¿No? O sea Todo lo que se hace en redes Mandar mensajes Mandar el demo Este Hablar con la gente Este Llegar a acuerdos Hacer audiciones ¿No? O sea Y es tener un poco de confianza En la palabra ¿No? ¿No? O sea En la palabra En un principio Si yo tengo un proyecto Que a ti te puede interesar Y en segunda Es permíteme Dame un espacio Escúchalo Y afortunadamente Un poco lo que hablábamos En el IPN Ay a los muchachos les gustó Nos queremos contratar Otra vez ¿No? Hemos tenido buena respuesta ¿No? Hemos tenido buena respuesta Pero que tanto Digamos Digo Está bien Y me queda claro Que pues ustedes En la justa Medida Pues van tratando ahí De difundir Su Su Música Y crearse Sus propios espacios Pero que tan importante Sería que ustedes Tal vez sintieran El apoyo De alguna Organización gubernamental O O no sé Que Que se crearan Más espacios Es que ahí está todo O sea Realmente ahí está todo Y la cuestión De repente Es que te acepten ¿No? O sea Hablando Está en Ponca Si tienes algo De calidad Y lo aceptan Y esperando que no haya Como una mafia Atrás de todo eso Te aceptan Si tú mandas La carpeta A las delegaciones Y es un trabajo serio Te lo aceptan Si tú mandas La carpeta A festivales Al alterno Cervantino Y yo creo que es eso La mayoría de grupos Hablemos En general Que yo de repente veo Digo Pueden gustarme o no Puede que el género El estilo La voz Puede gustarme o no Pero creo que hicieron algo Para poder estar En un vive latino Para poder estar En un festival Marvin Para poder estar En este Etcétera O sea Algo en todo su trabajo Vienen haciendo O sea Te puedo decir El símil De una banda Que es la era vulgar Yo tengo la fortuna De tocar a veces con ellos Es un cuarteto Muy interesante En el cual hay Rock Música electrónica Igual con sus propias manos Lo han estado Haciendo Y pues estuvieron En los rounds De apenas De WMP Y se presentaron En el Alicia Y al mismo tiempo Estuvieron cerca Del festival Marvin Y yo creo Que a veces Esa difusión Simplemente se hace En la medida Más allá de pensar En contacto Que a mí Se me suena raro Ese término Es como Tener Pues sí O sea Tener vínculos Con personas Y con personas Que aunque tengan Distinto Distinta vista Distinto género O sea Tener un punto de vista En común Y un objetivo parecido Ok Bueno No he hablado mucho Habitamente Fuerte del programa Pero con lo que tocan Ustedes a mí me parece Muy interesante Me parece Pues una propuesta nueva No es Por eso les preguntaba Cerradito No es un género Así Es específico Es una fusión Muy padre En la que Las letras Se oyen Diferente A lo que esperas Que están tocando ¿No? A como lo presentan Así Así como que Esta letra Me suena más Como de otro Otro tipo De música ¿No? Pero se complementa Muy muy padre La música Con la letra Y todo lo que es El proyecto Yo creo que Si se puede Meter en cualquier Festival Entra perfectamente Se encaja Tanto Lo que son Festivales más Culturales Más de rock Más Este Otro tipo De música Me encajan Perfecto Gracias De hecho Llámenos Por favor De hecho Si nos quieren Por favor Mencionar Sus redes sociales Ok Yo creo que La base Y la madre De todo esto Es un Wix Que tenemos Que es Pueblodr.com.wix Diagonal Fumanchu Y de ahí Hace toda una liga En Facebook Estamos como Fumanchu Oficial Tenemos Reverb Nation En Youtube Está subido Todo Vía mi canal Eduardo Pueblo Está subido Todo Está el Bandcamp En el Soundcloud O sea Todo Así se va Encontrando Digamos Directamente Por mi Vía Eduardo Pueblo Porque Pues a la larga He subido Más cosas Pero ahorita Estamos específicos Instagram Todo Estamos ahí ¿Dónde Se van a Presentar Próximamente? El próximo Martes En el ESEO Politécnico Y el 27 de mayo En el Club Atlántico Que está ahí En el centro República de Uruguay Y 5 de Sobrero Ahí vamos a estar Ok Perfecto Para todos Los radioescuchas Que quieran Seguir a Sacala Bailar Cufumanchu Pues bueno Ahí están ya Las redes sociales Y sus próximas Presentaciones Estuvieron en En el En el Politécnico Nos comentaban En el CESID Tanto 2 como 5 La aceptación Fue buena Les gustó Estar ahí En el CESID Ustedes se han Presentado En algunas Otras Universidades Únicamente Ahorita han tenido Presentaciones En el Politécnico En Tlahuac Nos presentamos En la prepa En bachillerato Sí Y también También la respuesta Del público Igual Fue muy chida Los chavitos Ah Igual Participamos En una fiesta Feminista Colectivo De las gafas Violetas Y también Nada Se fue Una fiesta Inolvidable Fue en Capitán Gallo Que se encuentra En el ayuntamiento Tres pisos Llenos De gente Y sí Estuvo Estuvo también Muy padre Y fue bien interesante Porque esa vez Este Primero Tocó una banda Está increíble Que se llama Las Izquierdas Entonces María María Hacen pole dance Están tocando Hacen pole dance Se desnudan Y de pronto Los del público Que se quieran Pasar a bailar También se desnudan Entonces es una cosa Ahí Exquisita Entonces de pronto Nosotros así ¿Qué vamos a hacer? Nosotros bien fresas Tuve que encuerarme yo Para estar Al mismo nivel Y no Y la aceptación Fue increíble O sea De verdad Las sacerotizaban Se quitaban las ropas Se abrazaban Se besaban Entonces fue bien bonito Ahí fue Muy padre Esta experiencia El público Pobre de mis Chicas Que estaban hasta adelante Las encueraron Con la mirada Fue intenso Fue intenso Muy buenas experiencias Creo que esta alineación Fue coincidencia Fue para una boda De la mejor amiga De pueblo Entonces fue en Pachuca En Pachuca Y tocamos en una boda Y fue bien Y de pronto Ya nos quedamos nosotros Y empezaron a salir Muchísimas tocadas De febrero a mayo Hemos estado Tocando por lo menos Dos veces a la semana ¿No? Sí En dos meses Llevamos como Veinte tocas Pues bastantes No, padrísimo En La Chirin Ah Hay un lugar increíble Que se llama La Chirindonguería Que está en Iturbide Es un restaurante Ahí empezamos Con un dueto Porque tenemos dueto Terceso Cuarteto Sin tetos Terceso Ya no es el frío Y estuvimos tocando Cada jueves un mes Nos fuimos bien También Es más Teníamos así personas Que iban Tres veces Así Que iban a vernos Entonces Es interesante De ver como Yo creo que No sé Dice que se ve como Amarrado el asunto ¿No? Y las letras Le llama mucho la atención En La Hija de los Apaches También tocamos Con otras bandas Que eran de Ska Y las zorras malditas ¿No? Así que tocan Guau Ellos Y entonces De pronto Pues va de todo Un saludo a Omar Que fue el locutor de aquí Por cierto Ah sí Por eso las conozco Un saludo a H Velasco De Jamaica, Sonora Y entonces Va gente de todo Y también la aceptación Fue bien bonita O sea Acabamos de tocar Y la gente Otra Y nosotros 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 Otra banda Y fue Fue padre ¿No? De hecho Este A mí me El mesero Me estaba esperando Abajo del escenario Y me dio el brazo Me llevó a la barra Y le dijo al de la barra Aquí tenemos a nuestra Nueva Lola la grande ¿No? Y me dieron michelas Entonces Es bonita Es bonita Sí ¿No? Y a final de cuentas Pues un aliciente ¿No? Para todos ustedes Tocar ante gente Y bueno Ver ese tipo De aceptación Y después De muestras De afecto ¿No? Pues eso es Es padre ¿No? Para una Para una agrupación Ajá ¿Qué otras cositas Que pasan En el Ayer Ajá Este presentando Yo no sé lo que puedo decir Y Oceana Castañeda De un país muy lejano Y dice pueblo De Ucrania Y todos los chavitos ¡Uuuh! En Coraz Tiene que ser un A vencer Soy de Ucrania Sí pues sí Y alguna mala experiencia Que O algo que no les haya agradado Hasta ahorita no 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 Con su manchuna Todo ha sido positivo Sí Bastante bien De repente El El tráfico ¿Qué es lo de ley? La lluvia El acómodo El descargar y descargar Siempre es lo más cansado Se dedican ustedes Al cien por ciento A Fumanchú No Tienen otras actividades Sí Bueno Tú Janine nos comentabas Que eras actriz Sí También trabajo con Pueblo Hacemos teatro Y bueno Además yo estudio Psicología educativa Ay un saludo a la UPN A todos mis compañeritos Gracias 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 Por si alguien quiere Exacto Está interesado En aprender inglés Ah sí Pues toco en otro proyecto Junto con Luciana Sonido, luz y fuerza Junto con Laura Deiza Y en otra banda de rock Bueno De vez en cuando Estoy tocando Y pues en las mañanas Me dedico a trabajar Yo soy licenciado en teatro Doy clases de actuación Justamente hacemos teatro con Janine Estrenamos el 13 de junio Me fue a Shakespeare Las alegres comadres de Atracomulco Que es otra historia Y toco con otras bandas Hace rato mencionaba La Era Vulgar Y The White Rabbit Rebellion Y pues hago Lavo a domicilio también Y soy padre Orgulloso padre de familia Ah pues perfecto La verdad es que Nos da gusto Tenerlos aquí En cabina Sobre todo Por tanta difusión ¿No? Música Teatro Se dedican A muchos proyectos Alternos Aparte de De Fumanchu Y la verdad es que Nos da mucho gusto Poder Poder estar con ustedes Aquí en la cabina De Byte Radio No sé si pudiéramos Ir con otra Con otra canción Esta canción Es internacionalmente famosa Y la autora Es Janine Arroyo Esto se llama La cumbia Del amor Se la quiero dedicar A mi muñequita A mi hija Valentina La cumbia Yo te voy a bailar con la cumbia del amor Y te voy a cantar con la cumbia del amor La cumbia del amor, la cumbia del amor La cumbia del amor, la cumbia del amor La cumbia del amor Y te voy a bailar con la cumbia del amor Y esta es la parte donde abrazaditos nos besamos el cuellito Música Yo te voy a abrazar con la cumbia del amor Y acariciar con la cumbia del amor La cumbia del amor, la cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor Yo te voy a amar con la cumbia del amor y te voy a besar con la cumbia del amor La cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor La cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor La cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor La cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor 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 Nos aceptaron bastante Y a la gente le gusta ¿No? O sea Aquí entre nos, que nadie nos escucha Aquí en privado Esta música para mí no es la que más me gusta ¿No? O sea A mí realmente Como que mi gusto en especial Está un poco más cercano Como hacia el jazz Está un poco más cercano ahora que está de moda Como el dark cabaret Como el gypsy jazz Yo soy flautista Más relax digamos Pues sí, más relax que de repente implica más Como la improvisación Como una música más de escucha Como de más de sentimiento Pero La música tropical es lo que mejor me sale ¿No? Entonces Suele pasar Se dice, se dice O bueno, creo Pero claro, creo que la música tropical Es lo que mejor me sale, lo que mejor no sale Entonces, sí Cuando menos estoy tratando de hacer arreglos Y me sale como lo latino Sí O sea, justamente porque llevo 10 años Ok Allí en Jalapa tuve La fortuna, ¿no? Por ejemplo, estar en el jazz ¿No? O sea No estudié tal cual en el jazz Pero me metí a los jams Y siempre era como discriminado ¿No? Como por el instrumento ¿No? La flauta Y además había musicazos Así de primer nivel Y todo Y llegar yo Pero Siempre me gustó enfrentarme ¿No? Enfrentarme a esas cosas Y creo que ahorita Creo que comparto un poco esto ¿No? Que de repente sentir Un espacio grande Un espacio lleno Un público difícil Y decir Nosotros nos merecemos estar aquí Sí Por lo tanto Nos vamos a salir bien las cosas Sí Digo, la verdad es que la El tipo de música Las letras Todo es muy contagioso O sea, a pesar de que A lo mejor no te guste mucho Ese tipo de música Te llama la atención Te llama la atención Y te quedas a escuchar A ver O sea, se oye padre Hay que seguir escuchando Sí, sí Llama la atención La verdad es que Yo creo que la van a seguir Haciendo más en grande Jorge Otra 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 Quedó muy bajo Esta canción La escribió una gran amiga nuestra Que se llama Ana Gaviño ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no tuve la fortuna con Tablino de armar la banda y ahora en esta nueva temporada y es un motivo de vida. Sí, exacto. Sí, son motivos y objetivos de vida también. Y finalmente que esto, es la fecha de cualquiera. Exacto. Chicas. Bueno, para presentarlo ahí en el sindicato de músicos, que es ahí en Tasqueña. Esperamos que eso sea como lo grande para el fin de año. Perfecto, pues esperamos que así sea. Van, creo yo, en el camino correcto. Como lo has comentado, pues están aperturados, ¿no? Básicamente a todo, a tocar desde pequeños lugares hasta donde haya gente, ¿no? Que quiera escucharlos. Entonces, pues bueno, no nos resta más que desearles mucho éxito. Yo quisiera mandarle un saludo a una personita que nos está escuchando, Scarlett, y a Karen, Karen Figueroa, que también nos está escuchando desde Naucalpan, la otra, lo que es de Vanessa. Y por ahí un saludo también, bueno, son los que me avisaron. Supongo que por ahí hay de ver a alguien más amiguitos. A mi mamá, que está escuchando desde Estados Unidos. Y a André, que está escuchando, el vocal de Danatetena. Y ya, un saludo a Chilindon por escucharme. Si fuera a encontrar marido. Bueno, pues este verdad ya se convirtió en peticiones ya personales. Pues otra vez muchas gracias por haber asistido a esto que fue la entrevista acústico. Les hacemos mucho, mucho éxito. Esperamos que vuelvan a venir cuando haya la presentación del disco, ya para entrevista. Por aquí volver a tocar, vuelven a tocar. Por mí no hay ningún problema. Y pues mucho éxito en lo que siga. La verdad, muchas gracias por haber venido, la verdad. Muchas gracias a Saca la Velar con Fumanchu. Y pues bueno, nuevamente desearles mucho, mucho éxito. Esto fue Alter Ego en Byte Radio. Buenas noches.